¿Qué onda, chimacos? Vamos a ver la tarugada que dijo López este 15 de agosto de 2022 en su mañanera. Porque si les damos tiempos también a nuestros adversarios, los conservadores, que quieren que nos vaya mal y están muy desesperados, nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Como hubieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que pues no es cierto, pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno. A ver, López. Ahora resulta que lo que suceda en la seguridad del país es culpa y responsabilidad de los periódicos y de las personas que no están de tu lado. Vamos a leer lo que dice la RAE, la Real Academia Española, sobre la palabra terrorismo en su tercera acepción. Dice terrorismo, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos. Así que ahora me vas a decir que esto es culpa o se da por la gente que no está contigo. Ahora que la culpa es lo que tú llamas adversarios, ¿no, López? Yo lo que creo es que quieres aprovechar o quieres copiar lo que sucedió en los Estados Unidos con el 9-11, con el acto terrorista en las Torres Gemelas, precisamente para crear este ambiente de zozobra en México. Y como no falta mucho para el 15, para el 16 de septiembre, que prometiste un anuncio espectacular y que estás insistiendo con integrar a la Guardia Nacional con el Ejército, oye, pues ¿quién nos puede asegurar que no lo estás promoviendo para que se cree este ambiente de zozobra y pase como cuchillo en mantequilla tu propuesta de integrar y militarizar al país? Así que no, López, yo no te creo. Chamacos, pues ahí tienen a su amigo López como estos comunistas siempre le echan la culpa a todos. Siempre la culpa va a ser de los demás. Y si ellos son fracasados, ah, no, es que alguien me hizo fracasado. Yo no tengo por qué, yo no hago nada, pero no tengo por qué ser fracasado. Bueno, y por cierto, no olviden adoptar a su chayo toque. Yo me despido y como siempre ya saben, si quieren se lo lavan y si no, pues no se lo laven que al cabo es de ustedes. Adiós.